Hola, soy Melisa More Torres, celebrando mis 15 años. Gracias a Dios y a mis padres por cumplir mis sueños. Gracias a la iglesia y a mis amigos por apoyarme siempre. Gracias a Dios y a mi familia por apoyarme siempre. Disfrutemos juntos de mi fiesta. Bienvenidos a mis 15 años. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.